La Asociación de las Flores 2.0, la Asociación de Vecinos San Juan, la Comisión de Fiestas de la Barriada y diversos colectivos y vecinos junto al Ayuntamiento de San Roque, organizan el séptimo Belén Viviente de Taraguilla, que ha comenzado la tarde de este sábado en el recinto ferial. Hasta la tarde del domingo se sucederán varias actuaciones, además de que los visitantes pueden disfrutar del ambiente navideño creado por los puestos y por otros detalles como una panadería recreada firmemente, un estanque y hasta un molino, junto a, por supuesto, el portal de nacimiento. La concejal de Participación Ciudadana, Rocío Fernández, el teniente de alcaldía de la zona de Estación Taraguilla Miraflores, Juan Serván, junto a varios concejales más del equipo de gobierno municipal, han recorrido los puestos de venta de productos artesanales y alimentos navideños para hablar con sus responsables, vestidos todos ellos de época. Rocío Fernández agradeció a todos los departamentos municipales que se han implicado en esta actividad, desde la tenencia de alcaldía que dirige Juan Serván, hasta obras y servicios, policía local y protección civil, entre otros. Invitó a toda la población de San Roque a disfrutar este fin de semana de esta actividad preparada con tanto cariño y de todas las actuaciones previstas para el fin de semana. Por su parte, el teniente de alcaldía de la zona, Juan Serván, ha señalado que durante toda la semana de montaje se le ha puesto mucha ilusión y mucho esfuerzo. Desde el ayuntamiento se apoya y se ayuda en todo lo posible, pero ese velen viviente no sería posible sin el apoyo y trabajo de los colectivos y de los vecinos de la barriada. El Edil también ha agradecido a todos los departamentos municipales por su colaboración y trabajo que hacen posible esta nueva edición. Durante la tarde de este sábado se ha contado con la actuación de la Zambomba Flamenca Las Titanitas del Sur de Algeciras. A las 8 de la tarde actuó la Rondalla Navideña y la jornada ha finalizado a las 9 y media de la noche con la Zambomba Flamenca Triana Le Canta la Navidad. Las Titanitas del Sur de Algeciras